Durante todo este tiempo que has estado en la Fiscalía como Jefe Provincial, has tenido que relacionarte con la Generalitat a los efectos del desempeño de tus funciones y las de los fiscales. ¿Cómo os trataba la Generalitat? La Generalitat, al tener transferidas las competencias de justicia, era la obligada a facilitar al Ministerio Fiscal los medios personales de funcionarios y materiales para que los fiscales puedan ejercer su trabajo. La relación ha sido como la que procede, si te consideran representante de un Estado opresor. Ha sido una operación, una relación muy difícil y voy a poner un ejemplo. Al inicio de mi jefatura, entró un día en mi despacho la funcionaria encargada de contratar para controlar el material de la Fiscalía, papel de oficio, bolígrafos, post-sits, etc. Entonces me comunica que en la Fiscalía no queda apenas papel de oficio. El papel de oficio es el que utilizan los fiscales para revitir a los juzgados sus escritos de acusación, sus informes, etc. Entonces, para comprobar el estado de la situación, me trasladé planta por planta a ver el volumen de papel de oficio que quedaba. Vi que realmente la situación era muy problemática y por este motivo me puse en contacto con la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat. La llavé y le planteé, mira, tenemos un problema, no tenemos papel higiénico todavía sí, pero de oficio queda poquísimo y ello supone que los fiscales se retrasan en remitir sus escritos de acusación, hay un tema de plazos y la cosa es muy complicada. Dice, ya, pero esto es un problema general, en los juzgados también ocurre. Digo, sí, pero a mí los juzgados no me importan, a mí me importa la Fiscalía. Dice, ¿sabes qué ocurre? Que como no hemos pagado, los proveedores no nos quieren suministrar. Entonces yo le dije que evidentemente este era un problema suyo y que lo resolviera como de lugar. Le dije, mira, si en el plazo de 48 horas no tengo el papel de oficio necesario para los fiscales, voy a convocar una rueda de prensa de todos los medios catalanes y nacionales, por supuesto, donde pondré de manifiesto el trato y la manera en que la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Justicia, trata y facilita la función de los fiscales. Y me contestó, no te atreverás. Y yo le contesté a mi vez, prueba, a las 48 horas, evidentemente, tenía el papel de oficio necesario y suficiente para trabajar. Este es el ejemplo, todo fue así. Todo fue así.